Mañana y ahí vamos a arrancar la primera edición de esta semana de Periodismo a Diario con una marcha que se va a hacer hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Una marcha que tiene multipropósito, protestar contra el Gobierno Nacional por situaciones laborales, por situaciones de desempleo, por situaciones de complicaciones justamente en esa área y además oponerse a dos leyes que todavía ni siquiera se han puesto arriba de la mesa. Evidentemente, como siempre ocurre, se han hecho correr algunos detalles, la ley laboral, la ley de reforma previsional también, pero no hay nada todavía consensuado. Y esto es aprovechado por algunos gremios como para sacar a la gente a la calle. Las dos CTA, algunos gremios importantes de la CGT, otros no van, y las organizaciones sociales. Justamente todos los que no han sacado un solo voto en las últimas elecciones, porque las dos CTA son una expresión minoritaria del sindicalismo argentino. Las organizaciones sociales en su mayor parte han apoyado a un kirchnerismo que está en declive. Por otra parte, las organizaciones sindicales más afines a Hugo Moyano tienen otros intereses que no son tanto los intereses del empleo. Entonces digo, si bien la protesta va a ser realmente masiva, importante, complicada, el gobierno tiene muchas cuestiones como para oponerle. Me parece que tiene un trasfondo político como todo, como uno sabe que siempre ocurre en estas circunstancias, pero que además tiene alguna parte de picardía sindical. Algunos gremios, como los metalúrgicos o como comercio, prefirieron no sumarse a la marcha, quedar de lado, porque creen que la situación electoral debería haber moderado un poco la cuestión. Honestamente, todo el mundo tiene derecho a protestar. De eso se trata cuando uno está de una vereda o de otro. Lo que complica la situación es que la Argentina hoy necesita más trabajo que protesta y que hacer este bache productivo verdaderamente no le va a venir bien al país. La verdad, se han precipitado los muchachos. Quizás tendrían que haber esperado una ocasión políticamente más prudente, pero no es lo que ha ocurrido y ahí hoy vamos a tener un montón de dificultades. Y no quiero ir por el lado de las dificultades en el tránsito, porque la verdad que ese es un argumento de señora Gorda. Señora Gorda, les decía a Landrú, a aquellos que solamente pensaban mirando no más allá de sus narices. El tránsito complica, evidentemente, pero ese es el problema. O el problema es la falta de producción, el país parado, el hecho de que por tirarse contra un gobierno generamos distorsiones en la economía. Me parece que eso es lo que tenemos nosotros que mirar. Así que, bienvenida la marcha, bienvenida la protesta, pero me parece que no es el momento oportuno. Quizás se tendría que haber esperado después de las elecciones y en todo caso hacer sentir con más rigor si verdaderamente lo merece. Los índices de empleo han mejorado en los últimos meses y de la reforma laboral y de la reforma previsional todavía se sabe poco y nada. Quizás algunas cortinas de humo que se han tirado a correr, pero nada definitivo todavía. El gobierno promete que esto se va a consensuar, que se va a charlar, así que habrá que esperar. Igualmente, hoy va a haber en la calle muchísima, muchísima gente. Así que vamos a tener una jornada realmente complicada.